Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón, el porqué yo a ti sé mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Música Vengo a darte la razón, el porqué yo a ti sé mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Escucha mujer, descubre como soy, olvídate de ayer para vivir hoy. Acepta como fue, olvida como soy, olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer. Música Música Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste, se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos. Música Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte feliz. Me voy, pero me llevo de ti, el amor que por ti yo sentí, busca tu sueño, no pienses más en mí. No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Música Si en mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Música Como una flor, como una flor, tampoco, tampoco, viniste tú. Música Se embarichito, me marchó hoy, yo sé perder. Pero, 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 ay, como me duele. Música Ay, como me duele. Música Mira lo que te pasó. Música 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 Hoy te tengo que hablar, y me vas a escuchar, Música 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 Dime, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a asesinar. Música 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 Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Baila la, baila la, baila la, baila la, baila la Y no te vayas tan temprano Que el café pronto estará Oye niño, ahora y endulzará Pero como no voy a endulzar Si ni un beso ni un par compralas tu cuarto me das Anda y compra raspa y gana Y millones, y millones ganarás Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con opera Y la vas a tener que bailar Cuando tú quieras localizar Este número debe llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular No me llames a casa de noche Si estoy solo no debes llamar Mejor llama si estoy en el coche Si estoy en la junta o en el restaurante Háblame cuando haya mucha gente Pa' que todos volvien a mirar En el carro parezco influyente Cuando me hablan a mi celular Yo los traigo de noche y de día Porque me da personalidad Aunque ya no traiga baterías Me sirve tan solo para apantallar Voy con mi celular en la mano Parezco romano de la antigüedad Pues un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular Cuánto me cuesta hacerle la versión A esta canción Cuánto me cuesta Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor que hace un pasaje más En este corto viaje Que la vida no da Me preguntaba qué quería de mí Y solo estabas con mis pensamientos Cómo olvidarte si fue tan feliz Cómo arrancarte de mi corazón Mi amor cuánto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo así de mi arrancarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Pero más no puedo Mi corazón no entiende Sé que ya no te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti Es mi soledad Amar Y mi vida triste Y un gran vacío Que hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Yo no sé quién pierde más A quién está de mi realidad Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti pedí Verás que la felicidad No se toma con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Si vieras Como tomar sincero Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Si vieras Si vieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras A este amor Como desgarra Porque adiós Si vieras Si vieras Como me duele Ay Ser yo tu juego De amor Que tan solo Represente Dios Tu pasatiempo Me duele Si vieras Como me duele Como consumas Mis sentimientos Y aunque Y aunque Siento Que te voy A perder Pero soy Neces Sin querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Sientes Con gran precisión Siempre Tres tener La razón Burlarte Es tu habilidad No sabes amar No No sabes amar Sin duda En mi corazón En tu alma Muere mi pasión Tu entrega Todo es falsedad No sabes amar No, no No sabes amar Tanto que he esperado Por estar Junto a ti Sentirte Solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar Pero no puedo amar No, no A quien no sabe amar Que no te habrá Dicho 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 que no has realizado Y si hay un espacio Y si hay un espacio Perdido en tus días El primer tonto De tu vida Quiero ser El primer tonto Que te amo A ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Yo no quisiera hablar De despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo Mi arrastrado orgullo O me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte Sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos De tu felicidad Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más 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 Junté lo más